Integrantes del Partido de la Revolución Democrática detuvieron un carro Tortón con un cargamento de 2.500 blocs que serían entregados en la comunidad de La Mina en el municipio de Tuxtepec, Oaxaca. En dos facturas en blanco que traía el operador de la unidad, el material proviene de la empresa constructora Tabiquera Trumar y Acabados de Barro, ubicada en la calle Juárez, número 119 del municipio de Jalpan, en el estado de Puebla. La unidad asegurada con placas de circulación SH74414 del estado de Puebla fue trasladada a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Tuxtepec, donde los integrantes del PRD interpusieron una denuncia con número de averiguación PGR diagonal Oaxaca, diagonal TX, diagonal 070, diagonal 2012. Son tres tortos los que entregaron el bloc adoquinado, vinimos a traer el carro aquí, a ponerlo a disposición de la PGR, aquí en la PGR, para que se investigue, ¿no? ¿Quién dio la orden? ¿De dónde viene? Porque de hecho nos demuestran una factura pero en blanco. El operador de la unidad dijo desconocer a quién sería entregado el material, sin embargo, ya habían sido descargados 400 blocs. A Wenceslao, pero no sé el apellido. Traigo dos millares y medio de blocs para viviendas de materiales trúmode. Una más de las unidades ya había sido descargada en una casa y el responsable de entregar el material no quiso dar información. Yo no puedo dar entrevista. Entretanto, uno de los beneficiados dijo... Estamos recibiendo materiales de un proyecto que emitimos hace dos años, de vivir mejor. Aquí está, mira. Es el proyecto que el gobierno tiene, gobierno federal. Frente a la agencia municipal de la mina, dejaron 400 blocs y la autoridad del lugar dijo desconocer lo entregado. Pues este recurso que llegó, le digo, yo no estaba enterado. Yo vi el carro ahí parado, pues no sé de qué se trata. El carro y el material quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Con imágenes de Iván Nava informó para GM Televisión, Erick Rafael Ramírez.